Música Nos toca hacer sede de lo que vienen siendo los juegos populares de fútbol 6x6 se llaman ya que están jugando lo que vienen siendo 6 jugadores en la cancha aquí en el Parque Bicentenario y pues tenemos la visita de lo que vienen siendo todos los municipios de la región centrícola de lo cual son categorías de 15 y 16, 17 y 18 años, varonil y femenil y de igual manera sale un campeón por categoría para representar a la región 6 en la siguiente etapa ahorita tenemos participación lo que viene siendo primeramente Allende tenemos Terán, Linares, Montemorelos, Guadaluces, Rayones lo que viene siendo la región número 6 que nos toca a nosotros acá en la zona sur Música 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 Música